El conocimiento profundo de la lengua y la lectura son instrumentos fundamentales para educar para la libertad y la creatividad, lo que se impulsa con el nuevo modelo educativo, manifestó el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño durante la inauguración del sello documental de literatura iberoamericana Carmen Vazels. Acompañado por los escritores Mario Vargas Llosa y Fernando del Paso, destacó la importancia de que niños y jóvenes se acerquen a este tipo de sedes para conocer la evolución de la literatura iberoamericana y su boom en el siglo XX. Reconoció a Carmen Vazels, quien como agente literario dejó dos legados, la transformación en favor de los escritores y contribuyó a universalizar la literatura del siglo pasado. Planteó que en México se hace un esfuerzo para que se eduque para la libertad y la creatividad como un conjunto de cambios para desmontar una estructura clientelar que se resiste al cambio pero que es muy necesario. Por su parte, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo que Carmen vio que en el mundo había un potencial de 500 millones de lectores y logró acercar a los lectores de lengua española de las dos orillas del Atlántico.